Publiciten Canal 23 Chimbarongo. Llegamos a más de 5.000 hogares de nuestra comuna a través del cable operador local Tich y a más de 11.000 seguidores a través de nuestras redes sociales. Contáctenos al número 9754-37249 o escríbanos al correo electrónico canal23chimbarongo, arroba gamacon.cl Canal 23 Chimbarongo. 5 años, junto a ti. Prefiéralo nuestro, prefiéralo local.